Señores, en el combate estelar de la noche se enfrenta a 10 rounds en el rincón azul de la provincia de Entre Ríos, Diego Chávez. Chávez acusó en la balanza 58 kilos, 980, 5, 8, 980. Y en el rincón rojo del departamento de las Heras, provincia de Mendoza, el actual campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo, Daniel Brizuela. Brizuela, fijó en la balanza 58 kilos, 980, 5, 8, 980. Es árbitro de la pelea el señor Oscar Sosa. Son jueces el señor Carlos Aguilera, el señor Pablo Batallón, el señor Miguel Leiva. Es médico de turno, el doctor Nicolás Mónaco. Fiscaliza la Federación Mendocina de Boxeo. Son 10 rounds y es el combate estelar de la noche. Repetimos Martín, si me permitís en Moscú, Matías Gómez, el argentino nacido en Lomas de Zamora, radicado en Mar del Plata, perdió por decisión técnica en el séptimo asalto con el ruso Andrei Klimov. Es una de las noticias de boxeadores argentinos peleando en el exterior. Ya lo comunicamos, Mariano Riva, el boxeador de Avellaneda, perdió por puntos en ocho vueltas en Australia ante el invicto Zac Dan. El campeón del mundo, la joya Chávez, le manda un gran abrazo a Tobio, el jugador de Vélez, que se está recuperando raudamente para volver a la primera de Vélez Arfield. Vélez que hoy perdió. 1 a 0. Y el toma para bienes con Mendoza, que ganó. 1 a 0 también. Señoras y señores, a boxear. Primer capítulo del fondo. Primer detalle a tomar en cuenta. Los dos al mismo color de pantalón. No debería ocurrir. Botas blancas para Chávez. Botas oscuras para... el local, Tatu Brizuela. Ambos empezaron maniobras con Zurda. Oscar Sosa atentamente sigue la pelea. El árbitro. Con movimientos parcimoniosos empezó el Tatu. Tocando con la Zurda, guardia cerrada para el de Entre Ríos. Ascendente de Zurda de Tatu. Bien bloqueada por Chávez. A lo largo de la transmisión vamos a ir informando de la noche del 27 de abril en Vélez, ¿no? Las diferentes peleas. Los condimentos. Los detalles que va a haber justamente en el barrio de Liniers. Y una transmisión que va a arrancar bien tempranito el sábado en Teis Sports. Mire usted, no sabía eso. Vaya acomodándose a la butaca, Chávez. Chávez. Lleve la vianda, Vélez. Cruzó derecha Chávez y no llegó. Rápido está Chávez, ¿eh? Por ahora sin punterío, pero rápido. Derecha de Chávez. Arriba en curva. Lo cimbró al Tatu, ¿eh? La sintió el Tatu. Camina lateralmente el mendocino. Luego arrinconando Chávez. En el golpe de la vuelta, por ahora. Lo más claro en el inicio del combate lo consiguió Diego Chávez. Faltan 20 para el final. Entre Ríos, por ahora. Brizuela apretando un puño. Mendoza por ahora observando. Si mejora o no mejora. Brizuela. Que bajó la derecha, que faltó la zurda. Diferencias de velocidad tiene por ahora Chávez sobre Brizuela. Se terminó el primero. Hay rincones y hay tarjeta. 10 para Chávez, 9 para Daniel Brizuela. Más rápido, con mayor repentización. El boxeador de Entre Ríos. Allí está Waldo Corro con Daniel Brizuela, con el representante olímpico que tuvo nuestro boxeo en los Juegos de Beijing. A nuestro entender, la primera diferencia a favor del Entre Ríos. Bueno, te contaba Martín, 27 de abril en Vélez, donde va a pelear Sergio Martínez. Se anuncia la presentación de Luis Carlos Abregú, nacido en Tucumán, en Chicligasta, pero que representa al boxeo salteño. La prensa salteña interesada en concurrir a Vélez, en gran cantidad para tratar de llevarle a todos los seguidores de Abregú las alternativas de la mejor manera. Vamos a ver qué ocurre. Seguramente tendrá que tener una cierta preferencia. Porque Abregú es un boxeador muy importante y que además tiene mucha reputación en los Estados Unidos. Va a enfrentar al canadiense Antonín de Carié, que llega con 27 victorias y una derrota. Tiene 8 definiciones antes del límite. Y además, Claudia López va a pelear. La chica 10 va a combatir por el título pluma de la FIP ante la dominicana Dayana Santana. Detalle organizativo de la pelea de Martínez, que seguramente se irá acomodando en los próximos días. ¿Sabe quién va a trabajar como vocero del evento? ¿Quién? Robinson, Ernesto Cherkis Vial. Mire usted. Cherkis, que es un hombre de mundo que ha viajado mucho por el boxeo, seguramente sabrá tener influencia para que la prensa de la Argentina ante este evento tan importante tenga el acceso que merece. Bueno, en la presentación de Sergio Martínez y Julio César Chávez Juniors, Bob Barum, en la presentación, cuando hizo mención a varios referentes de los que estaban presentes, lo nombró a Cherkis Vialo, destacando su vuelta a la ciudad de Las Vegas y a los Estados Unidos. Segundo capítulo. Chávez de pantalón. Oscuro y botas blancas. Derecha de pantalla. ¡Viva! Grisuela. Grisuela. Pantalón celeste también. Es el segundo round. Mucho público que peina canas. Algunos jubilados en el Rinsay de Maipú. Ahí donde afloran las condiciones técnicas del tatú. Para dibujar la maniobra con la zurda. Es que la pelea, si se mantiene en este ritmo cancino, es el mendocino el que va a hacer la diferencia. Chávez tiene que buscar explosión, tratar de desordenarlo al mendocino, si no, si no, se le va a hacer complicado. Calidad contra Pólvora tenemos. Pólvora en Chávez. 40 segundos para el final. Buena zurda del tatú. De manual. Abierta contra el error de Chávez. Le puso frío la pelea a Brizuela. Encontró lo mejor. Está agazapado. Para alargar la derecha. Chávez. Faltan 10 para el final del segundo. Es marcada 10 la pelea. Esta es la pelea que quiere Brizuela. Este es el ritmo que necesita el mendocino. Se acabó el segundo capítulo. Momento de rincones. Momento de análisis. 10 para Daniel Brizuela. 9 para Diego Alberto Chávez. La pelea igualada en 19. Más información del boxeo internacional. La confirmación para el 20 de abril en California. Va a pelear Floyd Mayweather Jr. Lo va a hacer por el título mundial vuelta del consejo ante Robert Guerrero. Y como semifondo un buen choque en la división pluma. Daniel Ponce de León. El mexicano en duelo de Aztecas va a enfrentar a Abner Mares. Que ha decidido subir de categoría a Mares. Que ha brillado en la división de los gallos. Mientras lo vemos a Osang disfrutando con su mujer. Su triunfo y ahora del boxeo de Daniel Brizuela y de Diego Chávez. Entonces la pelea empatada en 19. A boxear capítulo 3 en Taze Sports. Noche de viernes vivo. El fondo de Brizuela. Derecha de pantalla. Ante el más bajito, Diego Chávez. A quien lo están viendo en pantalla gigante. En la fiesta de la ternera provincial. En San José. Entre Ríos. Allí se levanta el público por Chávez. Acá en Maempú. Pasa lo propio pero por Brizuela. Sosa al árbitro. Pelea en media distancia. Quiere acortarla Chávez. Ahí entró contra las hogas. Cerró la guardia Brizuela. No pudo penetrar Chávez. Ascendente mano zurda. Recta. La de Chávez. Se rima el tatú. Se quedó en esa mano del primer round Chávez. Todavía no encontró algo parecido. Es que si se queda en el amague y en la espera. No va a encontrar. Un buen futuro en este combate pactado a 10 vueltas. No repitió lo bueno que hizo en los 3 minutos iniciales. ¡Vamos, dale! 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 Amaga a la derecha Brizuela. Que se le mueve de lado a lado a Chávez. Lo va poniendo en foco el de Entre Ríos. Larga la zurda, volea. Zumba al aire de Mendoza. 57-56. Se consume el round 3. Sosa mira atento. Chávez achica contra las hogas. Lanza abajo. Sale Brizuela. Brizuela. Se queda en poco el tatu. En poco y nada se queda el tatu. Él es el hombre de la noche. Debería tomar de la solapa la pelea. Debería tomar de la solapa la pelea. Por ahora no lo hace. 15 para el final. En ese titubeo de Brizuela todavía no se anima a crecer Chávez. Y la gente responde de esta manera. Pide acción. Le pide fuego a ambos gobernadores. Se terminó el tercero con cimbidos para el local. Que todavía no conforma. 10 para Daniel Brizuela. 9 y medio para Diego Alberto Chávez. 29-28 y medio. La diferencia para el mendocino de las eras. Igual que Pablo Chacón. El ex campeón mundial pluma. Mendoza que tiene como máximo exponente a Juan Carlos Rebeco. Que ha estado en la pantalla de Space Sport. Defendiendo su título mundial mosca. Y lo hizo con una solvencia destacable. Combatiendo en Japón. Y demostrando sus cualidades. Como un monarca de los 50 kilos 800. Así está el entrerriano. Entrerriano tuvo un destacado peso crucero. Estamos hablando de Héctor Rol. Nacido en Aldea Valle María. Que siempre ha representado al boxeo de Paraná. Por eso lo queremos destacar. Justamente con la presentación de otro entrerriano. De Diego Chávez. Pero seguramente en Entrerriano siempre van a recordar de la mejor manera. A Héctor Rol. En Paraná vamos a estar con Débora Dionisius. El sábado 13 de abril. Ante Gabriela Beaubier. La uruguaya. Uruguaya. Cuarto capítulo por delante. Chávez. Dice el pantalón de Diego. El de Entre Ríos. El visitante en la noche. De Maipú. Grisuela de espaldas. Y háganse eco del público mendocino. Siempre muy exigente. Podría decirse de paladar negro el público de Mendoza. Grisuela es un boxeador que atrapa por sus condiciones técnicas. Pero que tiene frío glacial a la hora de definir. Y otro detalle es saber dónde se va a instalar. Si como superpluma o como ligero. Está en el límite. Uno piensa que no lo van a exigir tanto. Y lo van a colocar en la división de los ligeros. El boxeo argentino tiene como campeón. A Juan Lencina. Al bragadense. Ese es el campeón argentino de la categoría ligera. Se actualizó el ranking de la federación en la Argentina de boxeo. A simple vista parece que podría adaptarse a una categoría inferior. Pero hay que ver el nivel de exigencia, entrenamiento, de voluntad que puede tener Brizuela. A Chávez se le abre una puertita. La de la displicencia de Brizuela. La de la apatía de Brizuela. Se está buscando un líder en la categoría ligera. Algunos dicen Marcelino López, el pibe de Arribenius. Otros se inclinan. Por el campeón argentino. Pero que viene de perder antes del límite con Pedrero. Algunos dicen, acá está, es Brizuela. Sería bueno que peleen entre ellos. Sergio González desde Tigre nos dice, yo gané como visitante. Y quiero tener mi oportunidad de pelear por el título argentino. Hay muchos jóvenes y la experiencia. Me debo olvidar de algunos, seguramente. Faltan 10. Se termina el capítulo 4. Brizuela no ataca. Chávez va. Chávez va. Se terminó. Pacto de no agresión. El final del cuarto. Charito lo silbido, lo dicen todo. 10 para Daniel Brizuela. 9 y medio para Diego Chávez. 39 para el mendocino. 38 para el entrerriano. El anuncio del quinto asalto. Y las indicaciones de Osvaldo Correx. Le pide continuidad. Que trabaje sobre la zona empática. Diego Chávez con el objetivo, obviamente, que los recursos del traslado del entrerriano vayan amainando. No tengan la repentización. A pesar de que Chávez, insistimos, hizo una pelea en la primera vuelta donde nos invitó a pensar en que nos íbamos a encontrar con una pelea importante. Pero luego ingresó en el ritmo de Brizuela y por eso el mendocino se está apoderando de los números en la tarjeta, no en su actuación a la hora de brillar. Caminamos a la mitad de la pelea. A boxear un 5. Este es Chávez el que ataca. Aunque lo lleva contra las sogas a Brizuela. De Guardia Cerroda. ¡Qué zurda! ¡Metió Chávez! Arriba. Se abrió la puertita y entró. Similar a la del primer round. Qué zurda que entró pleno al rostro de Brizuela. Que hace muecas, que se ríe, pero que sintió bien la mano. Lo despertará alta tú esa mano de Chávez. Round 5. Se consume lento. Me parece que Chávez está apuntando a la pelea larga. A acelerar dentro de un par de vueltas. Lo que pasa es que Brizuela tampoco desgasta demasiado. Camina el ringo. Como un sabio pescador. Espera que pique. Chávez con Brizuela. Ese es un buen recurso. Trabajar sobre el cuerpo del entrerriano por parte de Brizuela. Claro, tiene que, además, encontrar mayor continuidad. No alcanza, ¿no? En el boxeo de otro nivel. Con este ritmo que quiere implementar Brizuela. Que es escaso. 38-37. Zurda de Chávez. Otra más que entró. Otra más que le hizo zapatear casi a Brizuela. Combinó derecha con Zurda que completó la maniobra. Se va desinflando el tatú. 17-16. Víctor Ibera le dice, movete, Diego. Corro que grita en el rincón de Brizuela. Final del quinto. Llegamos a la mitad de la pelea. Chicharra y sangre en el rostro del tatú. Muy bien, se terminó el quinto asalto. 10 para Chávez, 9 para Brizuela. La pelea empatada en 48. Vamos a ingresar en el segundo ciclo. Y Chávez me parece que empieza a comprender de que exigiéndolo a Brizuela se va a encontrar con resultados óptimos. El cruzado impecable. Una de las manos que le permitió al entrerriano conquistar el quinto asalto con mucha claridad. Observen lo mal parado que queda Daniel Brizuela. Brizuela dejando en claro que el golpe de Chávez hizo mella con una muy buena rotación de cintura. Con este ritmo queda claro que Brizuela no va a poder prosperar dentro del combate. Salvo que Chávez en algún momento se quede sin energía. Pero si el entrerriano logra cambiar el aire y demuestra que tiene la voracidad, el hambre para ganar esta pelea, podemos encontrarnos con un muy buen segundo ciclo de combate, pedazo. Categoría superpluma, 10 asaltos. Entramos. En la vuelta 6. Qué ritmo le impone la producción a cargo de Benvenuto. En noche de viernes nos espera el pibe Perry. En San Bernardo. Allí emprenderemos camino con el Turbo Nuera para noche de sábado. Ericka Farías con Liliana Palmera. César Cuenca con Diego Ponce. Las grandes peleas que tendrá el sábado. Levanta los brazos Chávez. Habitualmente es un boxeador muy serio. Sin gestos burlones. Me parece que se está cansando de las muecas habituales de Chávez. De Brizuela. que es de burlar a los rivales. Se empieza a sentir cómodo Chávez en el centro del río. No es un dato menor. Yo le diría a Chávez que en condición de visitante en Maipú-Mendoza debería tener un ritmo más arrollador sobre el local. si es que pretende ganarla por los puntos. Cruzaron zurdas. Faltan 50 segundos. Aquí se vio la diferencia de talante boxístico a favor de Brizuela. Cuando se aproximó Brizuela a Chávez los golpes fueron punzantes. Cuando le cedió la iniciativa al entrerriano demostró cualidades para salir rápidamente de la zona de fuego el Puyano. Ha faltado 20 segundos. Chávez y la derecha el pecho. Poco del tatú. Poco de la pelea. Le queda grande el cartel de protagónico por ahora a Chávez. Se terminó. Final del sexto. 10 para Daniel Brizuela. 58. 9 y medio para Diego Chávez. 57 y medio. Superior Brizuela. haciendo gala de sus recursos a pesar de que para esta división le falta más ritmo. Aquí lo vemos. Combinando y encontrando una alta proporción de golpes conectados. Se ha comunicado con nuestra producción Pablo Sánchez. Y nos dice que el viernes 15 y nos dice que el viernes 15 habrá boxeo profesional en el gimnasio municipal de Cutralcó. Allí Maximiliano Zúliga va a enfrentar a Miguel Aguilera en una pelea a cuatro asaltos. El saludo para Pablo Alejandro Sánchez. El fútbol patagónico nacido en Plaza Winkel. Repetimos el resultado entonces. La tarjeta de boxeo de primera. 58 para Brizuela. 57 y medio para Diego Alberto Chávez. Ya estamos viviendo la séptima vuelta en la voz de Martín Perillo. Arranca el séptimo. Chávez de pantalón azul oscuro. La iniciativa de Brizuela en el arranque del round parece de ir a buscar. Los últimos dos o tres rounds los hizo contra las Ogas. Usted me pidió un resultado hace un rato. El resultado ya lo tengo. ¿Qué pasó con el Mago? Lo quiero ver en Vélez. Pelearon en Atlantic City y la idea era el que ganaba venía para Buenos Aires. Y Magomed Abdu Salamov el ruso le ganó por knockout en la cuarta vuelta al puertorriqueño Víctor Bisbal. Entonces Abdu Salamov estará peleando en la cartelera de Sergio Maravilla Martínez. El rival sería Sebastián Ceballos. Le vamos a pedir a Walter Nelson que nos deje relatar y comentar esa pelea porque tenemos un cariño especial con el Mago. Ayer Samson Lecovich en Guado Deportivo junto a Gilberto Godoy justamente confirmaba esto. El que ganaba la pelea viajaba para Buenos Aires. Finalmente el resultado fue a favor del Mago Abdu Salamov y podrá estar en la cartelera de Sergio Gabriel Maravilla Martínez con Martin Moura. Son la cadena de siempre Samson, ¿no? Por supuesto. Brown sigues este. Que se consumen a Magos. Zurda al cuerpo y al rostro de Brizuela. Pelea en la media distancia. Qué combinación Gilberto Godoy con Osvaldo Príncipe cuando salen para la gente de Nueva York. Quedó bollando la zurda de Chávez. Qué lindo sería ver a un Brizuela en categoría inferior y bien entrenado. O más entrenado. Quizá no pase por una cuestión de entrenamiento sino de temple ya de boxeador. Es así el hombre. Y Chávez lo empezó a buscar sin encontrar en este caso. Últimos 10. Carlos Tello está asesorando ese defensa de Gallos negociando justamente esta pelea en la categoría pesada la del 27 de abril. Le mandamos un saludo al promotor de la provincia de Córdoba. Bueno, un abrazo para él. Se terminó mientras le dan agua al tatú. Ahí está Corro. Este Chávez está en la tarjeta de Charité. 10 para Daniel Brizuela 9 y medio para Diego Chávez 68 67 la diferencia de un punto a favor a favor del mendocino que a pesar de las críticas y del pedido del público que ataque más y que haga un boxeo más emotivo Brizuela se conforma con esto porque sabe que está haciendo su negocio. La última pelea de Brizuela fue el 22 de junio del año pasado. Me parece que para el nivel que tiene Brizuela es un parate importante. recordemos un boxeador últimamente perseguido por las lesiones todo un problema donde tuvo que ser operado de la mandíbula. En aquella ocasión Brizuela le había ganado al macho de Pehuajó a Mario Martínez. Estuvimos embragados claro. Es el Raúl 8 por delante. La pantalla de Teis es por producción de torneos segundo boxeo de primera de la semana. El miércoles estuvimos con la victoria de los Cóndores en Santa Clara mañana a las 9 de la mañana Charito con Carcetti Argentina-Rusia última fecha de la primera ronda de la Liga Mundial de Boxeo sábado por la noche San Bernardo aquellos turistas remolones que buscaron marzo como mes de vacaciones saben que mañana podrán ver boxeo en la Asociación de Fomento de San Bernardo yo por Cuenca nada más pago la entrada que en calidad de revancha pelea con Ponce con el carnicero de Palmira con Diego Ponce recordemos que Ponce estuvo militando en otro en otra federación ha tenido de esa manera posibilidades de pelear en el exterior lo ha hecho en Italia si no me equivoco mañana estará en la pantalla de Tice Sports la vuelta de Diego Ponce la tiene brava con César Cuenca bastante te digo pero es una linda noche para un matacazo imagino los boxeadores de la noche de mañana ya concentrados mirando boxeo de primera tatú tatú es lo que trata de levantar el público de Mendoza a un brisola que sigue peleando contra la soga tirando ya moviéndose la derecha en punta amago y amago amago y amago entro y entro dice Chávez pero en la entrada se encuentra un tatú que en el final del octavo capítulo se tonifica levanta el ritmo ambos vinieron dosificando el esfuerzo ya no queda mucho para guardarse quedan seis minutos por delante largó cuatro oportunidades la zurda el tatú una tras de otra en curva contra el cuerpo de Chávez al rostro llegó la última 20 para el final camina camina el Raúl 8 no tiene elementos no tiene creatividad Chávez para perturbar este recorrido de Daniel Brizuela polémico cuestionable pero que en los números sigue siendo efectivo uno tiene lo que le falta el otro velocidad Chávez calidad Brizuela rincones y esta tarjeta 10 para Daniel Brizuela 9 y medio para Diego Alberto Chávez 78 para el mendocino 76 y medio para el boxeador nacido en San José de Feliciano en la provincia de Entre Ríos de a poco va aclarificando el panorama Daniel Brizuela ante los inconvenientes que se le están presentando a Diego Chávez no por recibir un gran destino sino porque ha perdido el tiempo y la distancia se lo nota cansado en Entre Riane y todo esto le genera un gran aporte a Daniel Brizuela para seguir cosechando los mejores golpes a pesar de que no tiene un cambio de ritmo considerable sigue liderando esta pelea cuando al combate le quedan 6 minutos y ya entrando en la novena vuelta Martín una muy buena pelea el 27 de abril en Brooklyn Dani García va a pelear con Zab Yuda estamos todos los títulos de la MV y del Consejo una porción del Consejo se dice que el ganador de esta pelea ojalá que sea así va a pelear con Lucas Matés una muy buena noticia para el campeón mundial muy bien en un rato hablamos de Marcos Mayón hábleme de los grandes Charito que tiene el boxeo nacional por el mundo hace poco tuvimos a uno el pequeño entre los grandes Rebeco ganando en Japón se anuncia para el 11 de mayo Omar Narváez con Daniel Rosas una otra interesante pelea que tendrá el año Roberto Sosa Roberto Sosa también ha ganado su chance de pelear por la FIB seguramente este año va a estar combatiendo por el título mundial Super Mosca se está entrenando para eso es el round 9 se va apagando la pelea otro que espera su oportunidad está en este estadio Mauricio Muñoz el San Juanino esperando fecha y lugar para enfrentar al flamante campeón mundial pluma al ruso Evgeny Gradovich otro de los argentinos que tendrá su oportunidad en esta temporada 2003 Digo gana el Tatu por un margen pequeño pero gana ahora las dos o tres manos más importantes de la pelea fueron de Chávez la que provocaron más pero se quedó en eso Chávez ¡Uh! Sosa no sé si se nos pega un porrazo el árbitro se enganchó entre las hogas noche de viernes en vivo en la pantalla de Taze Sports ¡Jurda del Tatu y muñeco al piso! Muy bueno mucha gratididad y muñeco a la lona agarró justo la zurda ascendente de Brizuela fue un estallido contra Chávez Tatu completa la obra completa la obra Tatu fíjate que lo tiró y pasaron un largo segundo para que vuelva a atacar Tatu exaspera la paciencia de Brizuela se acabó ahora la zurda que metió para un marquito Charitos de salón lo que consiguió Daniel Brizuela en esta novena vuelta 10 para el mendocino 8 para Diego Chávez 88 84 y medio para el pupilo de Osvaldo Corro pero él pelea a su ritmo y no quiere que nadie lo perturbe ahí está primero agazapado en una posición pasiva y cuando muestra todo su repertorio cruza la mano izquierda lo toma mal parado avanzando a Diego Chávez y gesta una muy buena diferencia se recuperó rápido el entrerriano pero seguramente esta caída le va a costar y mucho en la parte final de la pelea 88 para Brizuela 84 y medio para Diego Chávez le dijimos que íbamos a hablar de Marcos Maidana que está ahí a un pasillo que le va a costar con el nivel de la muerte por el espectáculo que da permanentemente el boxeador de Margarita se lo anuncia para pelear en junio en California y su rival sería para muchos prácticamente confirmado Josécito López aquel que le ganó a Víctor Ortiz es decir que ambos boxeadores los que le ganaron a Víctor Ortiz a uno de los nenes mimados de De La Hocha pelearían en California en el mes de junio arranca la vuelta 10 la última de la noche de espaldas Chávez que está con la vena hinchada por la caída ante Brizuela irá a tirar lo que tiene poco o mucho lo va a tirar un tatu camina con la diferencia justa la caída le da la victoria en el bolsillo después de este combate pero fuera de transmisión mañana vamos a dar el resultado van a pelear Patricio Pedrero el boxeador de Tupungato y Leo Cáceres el boxeador nacido en San Rafael en la provincia de Mendoza mañana el resultado estará estará en las diferentes ediciones de el boxeador de Tupungato Leo Cáceres que prendía todos los domingos todos los sábados digo si domingo a veces de madrugada hay un festival y está Cáceres en la noche donde Claudio Aguirre le ganó antes del límite a Darío Musa donde Carla Weiss le ganó por puntos a Florencia Canteros donde Carlos Sosano ganó por Macau Técnico en la quinta vuelta a Alejandro Domínguez ha sido todo lo que hemos vivido ha sido todo lo que hemos vivido está conservando la victoria Brizuela jugando con los reflejos sobre las hogas se agacha demasiado pelé le dice Sosa faltan 45 segundos ahora o nunca Diego matador ahora o nunca saltarín el tatú que termina en buena forma parece lo lleva Chávez 30 para el final algunos del público en Maipú no le gusta en definitiva el cierre de la pelea de Brizuela Brizuela tiene clasificación en la FU ahora ¿cómo se lo presenta Brizuela para promocionarlo para pelear con el título de la pelea con este título con Photoshop Charito con Photoshop hay que presentarlo al Tato por este título van a pelear el británico Ricky Vance y el mexicano Miguel Vázquez la semana que viene final el boxeo entre aplausos ovación y silbidos Tatú Brizuela despierta todo esto en el boxeo en su boxeo terminó la pelea Brizuela cortado Chávez en Taze Sports ha terminado el combate 10 para Chávez 9 y medio para Brizuela en la última vuelta 97 y medio 94 y medio a nuestro entender 3 puntos de diferencia a favor del mendocino así terminó cortado en el cuero cabelludo pero en los números seguramente no va a dejar ningún tipo de dudas el saludo de Chávez muchas gracias a la familia Vitor un saludo grande para toda mi familia que están mirando mis amigos que quedaron allá que no pudieron venir un abrazo grande y nos vemos mañana gracias una digna pelea de Diego Chávez le faltó respuesta física en base a la presión en base a un desorden que Chávez podía generar podía haber llegado a confundirlo a Daniel Eduardo Brizuela pero una vez que se acomodó el mendocino de la acera puso las cosas en su lugar el talante boxístico la estatura con respecto a sus cualidades a la hora de lanzar golpes y moverse sobre el cuadrilátero a este hombre le permitieron sostener la diferencia nuestro criterio ganó 97 y medio sobre 94 y medio de Diego Alberto Chávez muy bien que se haga la luz se va cerrando la jornada de Maipú el saludo de los protagonistas el brazo arriba de Brizuela sobre Chávez le faltó animarse un poquito más en Terriano Jiménez me dice el fallo de la contienda fallo de la pelea tarjeta del señor Carlos Aguilera 97 puntos para Brizuela 93 puntos para Chávez ganador Brizuela tarjeta del señor Pablo Batallón 97 puntos para Brizuela 94 puntos para Chávez ganador Brizuela tarjeta del señor Leiva 96 puntos para Brizuela 93 puntos para Chávez ganador Brizuela ganador por puntos Daniel Brizuela ganó el tatú fallo unánime puntos 10 después de mucho tiempo regresó Brizuela en regular labor la salva esa mano zurda de Manuel se queda con una pelea que lo tuvo como mejor fue superior a Diego Alberto Chávez justo triunfo de Daniel Brizuela a pesar de que genera una cierta polémica en Mendoza por su estilo boxístico pero tiene mucho talento a esto tiene que agregarle un respaldo físico y entender que el crecimiento en el boxeo también significa generar espectáculo tener un boxeo con mucha velocidad con cambio de ritmo lo decía Martín Perazo en su relato lo derribó en la novena vuelta a Diego Chávez y se quedó esperando hasta que sonó la campana marcando el final de la novena vuelta ha sido Martín la victoria número 25 de Daniel Brizuela que ahora conforma un récord justamente de 25 victorias 8 de ellas antes del límite una derrota y dos empates Brizuela que tiene una muy buena posición dentro del ranking de la FIP obviamente espera futuro por un llamado teniendo en cuenta que la semana que viene pelean el británico Ricky Vance y el mexicano Miguel El Títere Vázquez por el título ligero de la FIP y de ahí seguramente el campeón va a esperar por un rival que no tenga el carácter de obligatorio y ahí puede entrar en el reparto este hombre no digo Chávez sino Brizuela que sumó una nueva victoria bueno nos despedimos desde los estudios de Teixe Sports será hasta la próxima mañana doble jornada nueve de la mañana los cóndores a las once Ericka Farías y también Cueva entonces nos despedimos como lo dijo Martín con lo mejor de Boxeo de Prín de Boxeo de Príncipe